Hola, yo soy Yomar Hernández, soy coach de salud holística y como base de mi práctica de salud está la espiritualidad. Entonces vemos la espiritualidad como una comida primaria para nuestra salud. Es por eso que he invitado a Marta Salvat en este momento a la entrevista para que nos apoye un poco con esa área. A Marta la sigo desde hace tiempo a través de su canal de YouTube donde facilita conferencias también en su página web, que es martasalvat.com, para la práctica de un curso de milagros. Estas conferencias yo las hago online, Marta está en España, yo estoy en Estados Unidos y pues ha sido extraordinario hacerlas en vivo con ella porque tenemos la oportunidad de hacerle preguntas y de aclarar muchas dudas en el área de la espiritualidad basándonos en un curso de milagros. En este momento tengo a Marta conmigo en esta entrevista, ella es una mujer que también tiene formación holística en el área de naturopatía, es quiromasajista, es maestra de reiki, hace meditaciones, constelaciones familiares, transgeneracional y también pues acompañante de un curso de milagros. Marta tiene tres libros, tiene Manual de Supervivencia publicado en el año 2013 en el que relata lo que ha sucedido hasta ahora en nuestras vidas y para qué y cómo reconducir las situaciones que no nos gustan. Tiene otro que se llama Tú eres yo del 2015 en el que desarrolla todo el efecto sombra o espejo que nos ayuda a tomar conciencia de lo que pasa en nuestro interior para manifestar mejor en nuestro exterior. Y tiene un tercer libro que se llama Decide de Nuevo que es como una introducción a un curso de milagros. Todo esto unido con su filosofía y su coaching para crear conciencia y despertar, Marta pues es acompañante también de un curso de milagros y nos va a apoyar en este momento para nuestra entrevista. Entonces, partiendo de la idea de que ya conocemos un curso de milagros y también dirigiéndonos un poco hacia nuestro grupo en Solex City de un curso de milagros. La primera pregunta va a ¿cómo recomiendas comenzar a estudiar este libro? Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos o buenos días porque aquí en España ahora ya es casi de noche. Encantada de acompañaros este ratito y si podemos resolver y compartir información, pues bienvenidos a este encuentro santo como dice el curso de milagros. Cuando nadie tiene conocimientos de lo que es el curso de milagros, al ser un libro que habla de metafísica y un vocabulario pues muy metafórico también, pues yo siempre recomiendo pues quizás introducirse con Volver al amor de Marianne Williamson o la trilogía de Gary Renard y luego pues claro está mi libro Decide de Nuevo que justamente lo escribí para poder facilitar muchísimo más la comprensión del libro, lo que pasa que ahora lo estamos traduciendo al inglés y en cuanto tengamos la posibilidad lo podremos difundir en vuestra zona. Entonces empezar de cero con el curso de milagros quizás dependiendo del tipo de persona, si no tiene ninguna base espiritual quizás lo puede apartar o rechazar más que invitar a leer el libro. Por eso estas aproximaciones al curso, Decide de Nuevo, Volver al amor o Gary Renard, hay muchos más, pero estos son los que me parecen a mí más fáciles. Podría ser una muy buena toma de contacto con el curso. Ok. Sin embargo el libro tiene tres partes, ¿verdad? Tiene una parte de capítulo, una parte de lecciones. ¿Tú crees que es mejor comenzar por las lecciones o comenzar por los capítulos? Vale, las lecciones son los temas son los capítulos, ¿de acuerdo? Y después están los ejercicios, que los ejercicios los llaman lecciones. Y después está el manual del maestro, o sea, son tres partes. Y claro, dependiendo de cada persona desde el punto en el que se encuentre, va a congeniar más con los ejercicios o va a con las lecciones o va a congeniar más con el temario. Lo que pasa es que si ya el temario de por sí es un poco difícil de comprender, pues claro, entrar directamente a los ejercicios sin saber ni siquiera lo que es una expiación o lo que es una extensión, o sin ni siquiera entender que estamos soñando y que estamos intentando desapegarnos de este sueño, pues quizás no podríamos encontrar el sentido a los ejercicios. Además, una vez se empiezan los ejercicios, que hay 365, lo ideal sería hacerlos durante todo el año, de una manera rutinaria y un poco así disciplinada, ¿no? Aunque no hay ninguna norma cerrada, cada uno tiene que ir a su velocidad y se entiende que cuando se terminan los 365 ejercicios se vuelve a empezar. Igual que el temario, cuando terminas todo el temario se vuelve a empezar, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas el libro y cuando lo terminas ya no eres la misma persona y ha habido un cambio de conciencia, ya se ha producido el milagro, que el milagro es que quieras ver las cosas diferentes, con lo cual si vuelves a empezar el libro te vas a dar cuenta que entiendes cosas completamente diferentes, que habías pasado por algo, simplemente no estabas preparado para esa información y terminas el libro y lo vuelves a empezar, así sucesivamente. Cada lectura es una comprensión diferente porque nosotros llevamos haciendo pequeños milagros a nivel inconsciente. Inconsciente, claro. Excelente, interesante eso que dices, es cierto. A veces leemos lo mismo o algo, una información que ya hemos leído y es como si fuera primera vez, te estás viendo cosas que no habías visto la primera vez que lo leíste. ¿Verdad que sí? Exacto. En la práctica del estudio del libro estamos acompañados por Melba Zavala, es una mujer venezolana que tiene 15 años estudiando el libro de Un Curso de Milagros y ella siempre nos ha llevado a la práctica del libro. Y es muy interesante ver cómo se hace la expiación y cómo se hace el ejercicio práctico del libro. Y ahora con el complemento de tu estudio, pues hace mucho, tiene mucha base lo que tú enseñas con lo que ya habíamos visto en la práctica con Melba. De verdad que muchas gracias. Muy bien, mira, déjame que te anote que las personas que les cuesta muchísimo concentrarse y leer el libro, que realmente para leer el libro hay que tomarse su tiempo, luego tenemos otra cosa de que si tú estás con el libro cerrado y le pones la intención de recibir una respuesta, esto se llama bibliomancia, entonces simplemente con la intención de recibir una respuesta, no hace falta que sea algo concreto, sino que el libro me muestre lo que es prioritario para mí saber ahora. Entonces, se abre el libro al azar, se deja deslizar la mano un poquito, simplemente a donde vaya la vista, pues el libro ya está haciendo su utilidad para ti. Sí, es cierto, ya lo he comprobado. Me ha pasado varias veces, he estado en psicoterapia con Melba en el momento en que abrimos el libro, y pues ya ves, no es lo que tú dices, nos responde o nos complementa el ejercicio que hemos estado haciendo. Increíble. Sí, 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 sí. Marca, ¿tú no puedes compartir cómo ha cambiado tu vida a partir del estudio del libro? Sí, bueno, entiendo que como muchas personas la conexión primera con el libro es muy tímida, es muy tímida porque no estamos maduros, no estamos preparados, porque no sabemos muy bien de qué va, cuando conecté con la primera vez con el libro era un PDF, no era el libro con el papel, y es muy incómodo, y no se entendía demasiado, pero tampoco lo rechacé del todo. Y, bueno, iba teniendo contactos con el libro sin forzar absolutamente nada, simplemente cuando lo sentía, pero hubo un momento en que ya sentí como una llamada, es como que el libro te llama y te dice, venga, que ahora es el momento. Entonces, cuando el libro te llama, entonces ya sabes que estás preparada para lo que te tenga que decir, sin expectativas, sin forzar absolutamente nada, y claro, en cuanto te comprometes con el libro, pues claro, el cambio de perspectiva, el milagro que se produce en ti, es una toma de conciencia tan grande, tan grande, tan grande, que ya forma parte de tu sentido de vida. O sea, es un estilo de vida el curso de milagros, igual que los que son veganos, o igual que los que hacen deportes, o los que hacen reiki, forma un estilo de vida que es difícil tener otro tipo de parámetro ya. Sí, es cierto, sí, es cierto. Fíjate, tú hablas en tus conferencias de entregar una situación a la expiación, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y hablas de esperar tres días para recibir el cambio de percepción. ¿Por qué dices tres días? ¿Lo dice el libro o...? Sí, lo dice el libro. Lo dice el libro, ahora no te sabría decir la página exacta, pero es una... Claro que no es necesario esperar tres días, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué dice tres días? Porque recordemos que el autor del libro, el mensajero, o sea, la escriba es Helen Schurman, pero Jesús es el que habla en primera persona. Entonces, él explica, bueno, deja entender que cuando él en su última encarnación sabía que lo iban a crucificar, él le dijo a sus apóstoles, sí, pero no os preocupéis, al tercer día yo le voy a resucitar en carne y huesos. Entonces, claro, él les estaba proponiendo tres días de total y absoluta y completa fe. Y hay que tener en cuenta que hace dos mil dieciocho años esos apóstoles encerrados y escondidos en unas casas con un acto de fe increíble, pues estaban esperando a ver si era verdad que Jesús se iba a presentar en carne y huesos. O sea, es un acto de fe, se nos da la oportunidad de que desarrollemos esta esperanza magna de que realmente lo que hemos entregado a expiación ya ha sido atendido y que, bueno, que simplemente confíes, confíes que esto ya se ha solucionado. Que puede ser que nosotros, a nivel dual, en el mundo de la forma, no veamos cambios, claro, pero es que el curso de milagros está dedicado al mundo de la causa y hasta que no estamos preparados para el mundo de la causa, seguimos perdonando y seguimos expiando, esperando resultados en el mundo de la forma. Pero aquí es donde entra nuestro acto de fe, que hay que llevar la fe a que en el mundo de la causa, en el nivel de la causa, que es lo que dice el curso de milagros, este cambio ya se ha dado a cabo y solo tenemos que esperar que a nivel de la forma llegue el eco, llegue el resultado. Si llega bien y si no tan bien, porque si estamos esperando un cambio a nivel de la forma, es que queremos una expectativa, queremos un resultado muy concreto y no hemos entendido para qué sirve la expiación. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. Tú hablas también de que, bueno, quería saber tu punto de vista en esto, ¿no? Siempre estamos con el tema de la abundancia, sobre todo en la salud y en el dinero. Son una de las áreas más sensibles en relación a la abundancia. ¿El libro nos ayuda en estas áreas? Muy bien. El libro nos ayuda en todas las áreas, porque el libro reconoce que nosotros somos abundancia de espíritu. Y el libro defiende que a nivel dual es comprensible que nosotros, con una mente egoica, sintamos abundancia en unas áreas concretas de la vida, o en el dinero, o en la familia, o nos nutrimos a nivel emocional de otras personas. Y no puede ser que sintamos carencia en unas áreas concretas de la vida, en salud, en dinero, en relaciones, en sabiduría, en lo que sea. O sea, o somos abundantes de espíritu o somos calientes. Esto es muy radical. No puede ser abundantes unos días y calientes otros. No puede ser saludables unos días y enfermos los otros. O somos un espíritu completo o aún estamos en el mundo dual. Entonces, estas son las resistencias que debemos ir entendiendo. Y al fin y al cabo, es coherencia y sentido común. Si estamos conectando con la verdad de nuestro ser, con el Cristo que llevamos dentro, como explico en los vídeos, con el cuerpo de luz que hay dentro de nuestro cuerpo físico, entonces, cuando conectamos con el cuerpo de luz, tomamos conciencia de que realmente somos abundantes de espíritu. Y abundantes de espíritu quiere decir abundantes de sabiduría, de belleza, de relaciones, de salud, de economía. Es abundancia en todo, independientemente de que luego en el nivel de la forma se viva de otra manera. Pero es que el nivel de la forma deberíamos dejar de darle tanta importancia y de comprar y de alimentar tanto, porque estamos estancados en el mundo de la forma, en el nivel de la forma. Si vamos al nivel de la causa, lo vamos a solucionar más rápidamente y antes podremos conectar con este cuerpo de luz que somos. Entonces, simplemente, insisto, con sentido común, si somos un espíritu, seamos coherentes y seamos muy pacientes, muy pacientes, que sé, y sé por experiencia que la teoría la tenemos muy clara, pero luego, a nivel de la práctica, nos desespera la realidad, porque, como tú dices, la realidad es que a lo mejor nos encontramos mal o no tenemos dinero para llegar a final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos haciendo un trabajo a nivel interno, después de muchísimos años de sueño, después de muchísimos años de creencias, pues bueno, vamos a ser pacientes y vamos a confiar en que esto simplemente se tiene que limpiar y hay que despertar, como dice el libro, dulcemente y suavemente y se despierta con el perdón. No se despierta uno así como así, hay que irse perdonando que estamos soñando, hay que irse perdonando que nos estamos haciendo muchísimo daño nosotros mismos y este daño simplemente se expresa a nivel dual, pues a nivel de algún tipo de carencia, con lo cual, en la medida en que seamos conscientes del daño inconsciente que nos hemos hecho, juzgándonos, pretendiendo ser de otra manera, machacándonos, etcétera, etcétera, entonces vamos a poder volver a estar verticales, como decimos en los vídeos, y poder acceder a estos recursos espirituales que nos recuerdan quienes somos en cada presente de nuestro día a día. Excelente, sí, así es. O sea que mientras estemos en este plano, en este espacio-tiempo, tenemos que estar expiando. Sí, entiendo que cuando ya tenemos los recursos de las extensiones, porque la expiación lo trabajamos en las primeras sesiones, o cuando uno está familiarizándose con el recurso, ¿por qué? Porque la expiación nos aporta paz inmediata, y paz es lo que ya somos. Entonces, cuando ya nos habituamos a estar en una zona de paz, y estamos debilitando el sistema de pensamiento dual, que es nuestro ego, entonces ya podemos entrar en una fase de co-crear, de hacer que la voluntad de Dios se haga aquí. Que, por cierto, la voluntad de Dios es que tú reconozcas que eres abundante. La voluntad de Dios no es que te sientas carente, evidentemente. Entonces, mientras estés en este parámetro dual, sí debes seguir perdonándote, pero no con un sentimiento de culpa, sino con un sentimiento de, bueno, pues esto realmente es un sueño, y ya que estoy soñando, decido soñar con Dios, decido soñar con la fuente para que me muestre cómo puedo crear un sueño feliz, cómo puedo crear un sueño de amor. Aunque sea sustituir un sueño por otro, pero claro, ya lo estoy creando desde la paz, no lo estoy creando desde la culpa y desde el miedo, que es desde donde estamos creando hasta ahora. Exacto, exacto. Wow, qué lindo. Fíjate, o sea, cada vez que nos sentimos entonces con escasez o con falta de dinero, o que sintamos algún dolor, alguna enfermedad, o que nos estemos creyendo que estamos enfermos, necesitamos entregarle eso al Espíritu Santo, hacer la santificación, honestidad para, entonces, dar ese paso de fe y esperar que nuestra percepción cambie. Una vez que nuestra percepción cambie, que nos sentamos en abundancia de salud y de dinero, estamos dentro de la mente de Dios, estamos fuera del error. ¿Es así como lo explica Libra? Sí, sí. Es importante cuando estamos viviendo una situación, ahora la que planteas es de salud o de dinero, pero es en cualquier situación, porque realmente una situación de dinero o una situación de salud, al fin y al cabo sigue siendo una relación. Es una relación con el dinero, es una relación con el cuerpo, es una relación con el dolor y este tipo de relaciones serían las relaciones del tercer nivel de las que habla el curso de milagros. El curso de milagros defiende relaciones del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y las del tercer nivel, en este caso, sería una relación con el dinero, porque es una relación realmente muy cercana y que me perturba mi paz, la relación con el cuerpo o con el dolor, la relación con el mundo o con lo que sea. Es importante que cuando a través del tipo de relación que sea deseamos usar el perdón y entregarlo para expiar, es muy importante que conectemos con la emoción. Si estoy sintiendo carencia, no me sirve únicamente perdonar que estoy sintiendo carencia, es importante sentir la emoción. ¿La emoción cuál es? La emoción de miedo a ser carente, miedo a que no se solucione nunca. Hay que tiritar este miedo, hay que llevar este miedo al máximo, tampoco estoy diciendo que nos tengamos que torturar, que esto quede claro, sino simplemente tomar conciencia de lo que no soy. Tomar conciencia de que esto que se me está activando, que es una emoción de miedo a un alto nivel, es lo que yo no soy. No sé lo que soy, pero sé que no soy esto porque esto me hace sufrir. Y a través de una relación de carencia o de salud o de lo que necesitemos, conectar con el estado de culpa. Me siento culpable, me siento culpable por no hacerlo mejor, me siento culpable por haber perdido oportunidades, me siento culpable por aún estar en esta situación. El miedo y la culpa, esta emoción y este estado, realmente reconocerlo. Sé que es inconsciente, sé que muchas veces tendremos resistencias y uno va a decir, no, no, si yo soy culpable no me siento, porque esto es lo que hay, esto es lo que he vivido, o es lo que mi familia ha vivido. Ya, pero es que es una culpa inconsciente. Es una culpa inconsciente la que se está intentando que se haga consciente a través de una situación de carencia de dinero, de carencia de salud, de carencia de alegría, de carencia de paz, de carencia de lo que sea. Entonces, ¿por qué no conectamos con esta culpa y con este miedo, reconociendo que esto es lo que no somos y ahora lo entregamos para que se expie desde la causa y que se santifique la relación que tengo con el dinero o con la situación en concreto de abundancia o de lo que sea, diciendo que ya que tengo que tener una relación con el dinero, ya que debo tener una relación con el cuerpo, ya que debo tener una relación con el dolor, decido que esta relación la gestione Dios. Simplemente es cambiar el jefe, simplemente hasta ahora el jefe del dolor o de esta relación ha sido el ego, bueno, pues ahora decido que sea el amor. Sin pretender, esto es importante y entiendo que quizás es la parte difícil, que a nivel de la forma haya cambios. El tema es que el milagro es decidir quién quieres que gestione esta relación. Si deseas que la gestione Dios, tranquila, que esto va a ir a tu favor, evidentemente, ¿de acuerdo? Y náctole fe de que en cuanto tú estés madura o cuando uno esté maduro para llevar a cabo la situación a otro nivel, ya se va a sentir atraído o va a atraer situaciones y personajes que ya están en consonancia con lo que está vibrando. Este cambio de vibración que es el milagro, es lo que va a hacer que a nivel de la forma cambie algo y como mínimo vivirlo en paz, ya que tengo que vivir esta situación de carencia o esta situación de dolor, como mínimo vivirlo deportivamente, vivirlo en paz y desde la paz accedemos a estos recursos que vienen de lo más alto, pero desde la culpa y desde el miedo simplemente necesitamos soluciones mentales y otra solución mental y otra solución mental y otra solución mental que nos condena a seguir viviendo lo mismo. Sí, guau, excelente. Fíjate, nos pasa mucho en el grupo que es un grupo bastante grande, hay muchas personas, pero tú ves que entran y salen y llegan y se van. Van un día, dos días y después no van más. ¿Te pasa igual con tu grupo de estudio? No, pocas veces, bueno, hay personas puntuales que en algún momento llegan y no resuenan y lo dejan, ¿de acuerdo? En general, quien siente la llamada, siente la llamada y ya lo sigue, ¿de acuerdo? Será más o menos disciplinado a la hora de hacer los deberes y de trabajar, pero al menos viene a clase o sigue los vídeos y como mínimo lo está escuchando, como quien vea una película, ¿sabes? Y el subconsciente ya va haciendo. Cuando hay alguna persona que simplemente no encaja es que a lo mejor el curso de milagros no tiene que encajarle, ¿de acuerdo? O es que no es su momento. Pero estoy muy habituada a decir que cuando uno ha conectado una primera sesión, me refiero a estas sesiones prácticas que hacemos, no únicamente con el libro, ¿de acuerdo? Que hablamos muy claramente de lo que es el perdón y hablamos de lo que se pone un milagro en nuestro cambio de percepción. Aunque una persona lo deje, pues me animo siempre a decir que esta información lo va a perseguir por donde vaya. Esta información te puedes escapar, puedes viajar por el mundo, pero la palabra perdón, que la palabra perdón significa aceptación, acepto que no lo has hecho lo mejor, acepto que esto puede tener otra perspectiva, acepto que podría hacerlo de otra manera, acepto verlo de otra manera, estas palabras van a perseguirlos. ¿De acuerdo? Con lo cual, más tarde o más temprano ya se darán las circunstancias para que uno diga, bueno, ¿y si voy a probar a ver qué pasa si entro en una zona de paz a través del perdón? ¿Vale? Y entendemos que hay muchísimas maneras de llegar a una zona de paz, no únicamente con el curso de milagros. Y muchas veces me preguntan por el japonopono. El japonopono es muy compatible con el curso de milagros porque también reconoce que lo que estamos viviendo es una proyección de nuestro subconsciente y cómo la desolvemos o cómo la vivimos en paz. Pues simplemente diciéndonos me perdono, lo siento, te amo y gracias. Bueno, pues es una versión un poco paralela al curso de milagros pero al fin y al cabo estamos en lo mismo. Perdono esta manifestación porque ha sido inconsciente, ha venido de mi mente dual. Entonces, desde la zona de paz propongo una alternativa que es cuando usaríamos la extensión. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marta. La verdad que el tiempo ha pasado volando. He disfrutado muchísimo tu información. Espero que los demás también lo disfruten. Estoy segura que sí y te agradezco mucho tu tiempo y tus palabras. Muchas gracias. Cuando queráis aquí estamos para compartir en este sueño. Un abrazo a todos y que tengáis un dulce despertar. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.